El gobernador Samuel García y el canciller Marcelo Ebrard se subieron ayer a un Tesla para visitar la zona de Santa Catarina, donde se construyera la gigaplanta de la empresa Elon Musk. Ambos compartieron decenas de historias en sus redes sociales, desde donde aseguraron que la armadura no será solo la más grande del mundo, sino que establecerá un precedente por su bajo consumo de agua. Durante la visita, directivos de Tesla, encabezados por Antonio Donovan, explicaron que la gigaplanta tendrá un patio de maniobras, en un terreno entre la autopista y la carretera libre a Saltillo. Y la planta en el espacio mayor, junto al desarrollo Terralta. La zona del medio canciller es plana y es en donde tenemos pensado ponerse entre las dos carreteras, da como para zonas de maniobra y todo esto. Y el render de la planta actualmente sale en el fondo de este lado de la carretera, entre la libre y donde empieza el libramiento, hasta allá atrás. Tras el recorrido privado, el canciller dijo que la gigaplanta es prioridad para el gobierno federal, y todas las dependencias tienen la instrucción de hacer lo que les corresponda. Me pidió al presidente, date una vuelta ya, porque esta planta ya se convirtió en una prioridad para México, ya está aprobada y ya está instalada. Necesitamos ver que todo camine como está previsto. Síntesis, vamos en tiempo y forma, de acuerdo a lo programado, ya se está trabajando una línea de tiempo para ver qué cosa tiene que hacer cada dependencia. Gracias.